Tanto que llegué a pensar Y ahora se volvió realidad Te vas, te llevas la mitad De mi alma, dime quién bajará La luna, que yo solía apuntarte No confiaste, me olvidaste Te alejaste, me clavaste El coraje, qué desastre, qué desastre ¿Qué me sirve pensar? Y no hay más, qué pena pero ya es tarde Me da igual, cada vez que yo te hablaba Tú no contestabas, tú nomás caes con la que en qué tal Una sola aquí se empada, si no lo cuidas el amor se va Si me canta, si me canta Siempre vuelves cuando se te hizo tarde Yo nunca te pedí las estrellas Más bien andabas tú detrás de ellas Tú querías más, tú detrás de tus sueños Yo que te apoyaba, tú protegiendo tu ego Yo que te apoyaba, tú protegiendo tu ego Si encima tarimas con amores pasajeros Ahora resulta que no sabes por qué te dejo Yo no soy perfecta, por lo menos no lo niego Ahora saca el link para este corazón de hielo Dime qué hacer, dime cáncer Siempre vuelves cuando se te hizo tarde Y tú dame más, aunque no quieras que sea tuyo El tiempo se acaba para siempre, te lo juro Una noche solo vamos a pasar la bien chula La vida de pena, si es más, sales de comer En tus ojos, volver a perderme Y en esos brazos sentirte presente No me sentes nunca, si hablamos de frente Que te vaya al carajo lo que diga la gente Si te sientes sola, yo paso en caliente Cómo no aceptar que estoy loco, demente Pero es que te fuiste y nunca volví a verte Aunque yo te quiera, no puedo tenerte Pero esto es la vida, si no existe el mal Le juro por Dios que te voy a extrañar Tiene que llover, para eso mirar Y antes de que te vayas, vamos a vernos Si sos dudas, sola Que maldita conmigo te soa Pa' despedirnos, creo que ya es hora Y te esperas pa' siempre, don Crump Que yo podía apuntarte, no confiaste Me olvidaste, te alejaste Me clavaste, el coraje Que desastre, que desastre No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.